Pues con la novedad que este 24 de julio se está conmemorando un aniversario más de esto que es el Día Internacional del Tequila. Claro, tequila mexicano, con denominación de origen, protegido por cierto, a eso nos referimos, una protección que es vital para reflejar que se hace en una zona específica, en un país específico como México. Y bueno, el mundo es tequilero y el mundo aprecia el tequila y de qué manera, y yo en Estados Unidos también sé cuánto los estadounidenses aprecian el tequila. Así que aprovechando esta ocasión es que invitamos a Ramón González, ahí lo tienen, quien nos acompaña desde Zacopan, allá en Jalisco, para hablar de este aniversario que está marcando Kekos específicamente. ¿Cómo estás Ramón? Bienvenido. Con el gusto de saludarte, un fuerte abrazo virtual para ti, todo tu extraordinario auditorio. Pues muy contentos por la celebración. El día de hoy, 24 de julio del 2020, estamos cumpliendo 14 años de celebrar el Día Internacional del Tequila. Y esto, pues básicamente se da a partir del 2006, cuando la UNESCO hizo oficial el nombramiento del paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila como un patrimonio mundial de la humanidad, es que a partir de esa fecha estamos celebrando el Día Internacional del Tequila. ¿Cómo lo conmemoran ustedes allá en Zapopan? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Bueno, hoy con esta nueva realidad que estamos afrontando, pues hemos tenido que ser más creativos, buscando establecer un contacto virtual con los consumidores, la celebración, pues hoy las tenemos que hacer desde casa. Hoy se empiezan a aperturar los establecimientos, todavía con unos aforos muy pequeños, pero ya estamos haciendo presentaciones novedosas de botellas conmemorativas a esta fecha y buscando que tanto la agroindustria como desde el campo hasta el consumo se sumen a este festejo, todo con moderación, pero siendo muy creativos en cuanto al consumo del tequila, que es nuestro regalo de México para todo el mundo, en sus dos categorías y sus cinco clases, pero también es un extraordinario acompañante para hacer bebidas cuyos ingredientes es el tequila. Entonces esta es la forma en la que vinculamos las tradiciones de México como son el charro, el mariachi y el tequila, pues como una de las imágenes de los íconos que tiene nuestro país y que son los embajadores mundiales de buena voluntad para todo el mundo. Oye, háblanos de los tipos de tequila y yo todavía te tengo que decir, ustedes han educado y han hecho un esfuerzo muy interesante en educar a la población de que el tequila no se toma como agua. Tú has visto mucha gente que no sabía tomar el tequila hace algunos años, pues se lo tomaba como agua y fumigados terminaban. Entonces hasta ustedes se han metido a toda esta campaña de educación. Platícanos, edúcanos de los tipos de tequila y lo que acabas de mencionar. Bueno, la norma oficial mexicana para esta primera denominación de origen que tiene México, México tiene 18 denominaciones de origen, 6 de bebidas alcohólicas que es el tequila, el mezcal, el bacanora, el sotol, la charanda y la raicilla. Desde 1974 el tequila goza de este distintivo que es denominación de origen y esta está vinculada a una norma oficial mexicana. En la norma oficial mexicana comprende dos categorías y cinco clases. Tenemos tequila, 100% de agave y tequila. Y en estas dos categorías las clases son blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo. Todas ellas, la combinación de estas dos categorías con las cinco clases nos permite tener 10 alternativas para el consumidor. Tequila, 100% de agave es envasado de origen y solamente con agave tequilana Weber variedad azul cultivado y cosechado en el territorio de denominación de origen que comprende 181 municipios de cinco estados de la república. Todo Jalisco, que son 125, 30 de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Tañarit y 11 de Tamaulipas. Esto prácticamente nos lleva a la otra categoría que son tequila. Se elabora con un mínimo de 51% de agave y el resto, 49, de otros azúcares. El blanco es el producto de la doble destilación, es un líquido cristalino cuya gradación alcohólica te permite la norma mínimo 35%, máximo 55. Las exportaciones hacia los Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones donde se va el 85% del total, más de 220 millones de litros al año se van a este gran mercado que son los Estados Unidos y tenemos la categoría joven, el reposado mínimo dos meses en contacto con la madera, el añejo mínimo un año en barricas de roble o encino blanco, no mayores a 600 litros y el extrañejo como mínimo tres años en barricas de roble o encino blanco, no mayores a 600 litros. Con esto nos da un abanico de opciones que la verdad tiene, es un elixir que nosotros compartimos con todo el mundo. Oye, sí, a ver, ¿hay alguna preferencia en los mercados a los que llegas, acá se exporta algún tipo específico de estos tequilas, el reposado, el añejo, el blanco, a mí me gusta el reposado, no sé a ti, o en Canadá o en Alemania, ¿hay preferencias específicas? Pues mira, hoy la tendencia está yendo mucho hacia los productos blancos, esta clase y categoría de tequila se está yendo hacia el 100% y nos ha permitido que prácticamente el mayor volumen se está exportando de tequila blanco, 100% de agave. Y esto a mí me da mucho gusto ver que los centros de consumo ya piden el tequila por categoría, por clase y por marca. Esto no sé si tú recuerdes en los últimos 26 años, yo no me lo hubiera imaginado que hoy el consumidor está teniendo ya el acceso a mucha información, pero nos sigue dando su preferencia al darle la oportunidad al tequila como un emblema nacional, pero al mismo tiempo que ha crecido mucho en temas de trazabilidad, de calidad, de respeto al medio ambiente y de buscar tener muy claro que tenemos que dejar un mundo mejor para las nuevas generaciones que vienen, empezando con el respeto a que el agave tiene que ser un agave certificado, libre de agroquímicos, un agave cero deforestación, cuidando el tema de que solamente las plantaciones de esta gran materia prima que es el agave de Quiliana Werber, Barea Azul, que tiene un ciclo biológico entre 5 y 7 años, es una planta maravillosa, tiene que ser las plantaciones realizadas solamente en tierras que tengan el vocacionamiento para ello, no talar los bosques, no deforestar prácticamente, por el contrario, vamos a hacer una campaña de reforestación de las zonas donde se ha detectado que se han talado los árboles y queremos tener una certificación a través del Consejo Regulador Tequila y de las autoridades mexicanas de agave cero deforestación. Digamos que es el nuevo meta, la nueva meta que se están trazando ustedes como objetivo. Es correcto y esto hicimos un compromiso en la COP25 del medio ambiente que se dio en Madrid, en España, en diciembre y se planteó por parte del gobierno de Jalisco y el CRT llevar a cabo este cuidado para que cuidemos este paisaje que tenemos hoy en día. Oye, hasta los actores de Hollywood han querido tener su propia botella de tequila, tú lo sabes, con su marca, su nombre, son un montón. Yo hoy aprendí que son 1,765 marcas que existen hoy de tequila. Es correcto, 1,765 ha sido un crecimiento de veras exponencial y lo cual nos da mucho gusto ver a deportistas, ver artistas que hoy en día pues tienen en su haber su propio tequila con su marca que ha sido elaborada dentro del territorio de la denominación de origen con grandes estándares de calidad y que sin duda alguna vienen pues cada día a que nuestra vía nacional se vaya consumiendo más alrededor del mundo. Yo no sé quienes nos están viendo si se han dado la oportunidad de viajar a esta zona, de hacer el tour, que también es muy bonito, y preguntarte cuánto el COVID-19 todavía los tiene echados para atrás, precaución, no viajes, no contacto, cuánto se ha alterado en lo que es el viaje del consumidor y también en lo que es la vida, la rutina diaria de los trabajadores. Pues mira, todo el tema turístico, lo cual quisiéramos que esto ya volviera a esta nueva normalidad, hoy está cerrado, o sea, los recorridos dentro de la ruta del tequila en el paisaje agavero, pues están con restricciones en cuanto a recepción de grupos, las visitas pues hoy en día las destilerías están cerradas, pero bueno, estamos preparando también nuevas sorpresas con el tema de los trenes, con el tema del paisaje que lo puedes visitar a través de estas rutas a caballo, se pueden visitar todo el paisaje agavero, ver el proceso de elaboración del tequila y bueno, como agroindustria esencial, que tuvimos la fortuna de que nos permitieran seguir trabajando con un gran rigor en cuanto a los protocolos de sanidad, desde uso de cubrebocas, desde gel antibacterial, desde túneles de sanitización, tapetes, estamos todos los vehículos que se utilizan para la verificación y la certificación son todos los días sanitizados con ozono y tenemos el tema de las distancias, barreras para las visitas que son muy pocas y hemos logrado también llevar a gente que está haciendo home office, para nosotros el tema de home office, pues nos agarró también como sorpresa porque no estábamos preparados y hemos ido buscando, pero también nos ha llevado a eficientar más los procesos. Te pongo un ejemplo, los certificados de exportación que se dan en cada lote de tequila que se emiten cerca de 8 mil, pues hoy ya son todos electrónicos, entonces hay una respuesta inmediata para el servicio y no tenemos ya el contacto físico y se ha eficientado de manera muy importante, se le ha incluido un código QR que permite la trazabilidad y bueno, estas herramientas llegaron ya para quedarse y un gran cuidado que se está teniendo en el campo, por ejemplo, los gimadores, la gente que está haciendo las nuevas plantaciones porque acaba de cerrar ya el tema de plantaciones. Más de 13 mil 500 agricultores hoy en día están vinculados con esta gran materia prima que es el agave tequilana Weber variada azul que, bueno, nos da la oportunidad de deleitarnos como materia prima principal del tequila. Oye, no, pues me parece muy bien felicitarlos porque, bueno, pues esto es un reconocimiento directamente de la UNESCO en relación con este Día Internacional del Tequila, pero pues yo te voy a decir que te relajes otro poco para que nos digas cosas que no sabemos del tequila para nuestra audiencia que te está viendo, que son interesantes de conocer. Pues mira que es el tema de la denominación de origen, para nosotros ha sido un pilar fundamental. El tequila hay que tomarlo con moderación. Es como un buen amigo, el tequila siempre debe dejar un muy buen sabor de boca. Y el tequila, tomándolo con moderación, sin duda van a estar en contacto. Cuando tomen un sorbo de tequila es estar tomando un sorbo de México. Su pasión, su tradición, sus costumbres que permiten pues darnos una identidad. Creo que es como marca país, es una de las más importantes que tiene México y que, bueno, nos ocasiona un gran gusto poder trabajar en una industria, en una agroindustria tan importante como es la del tequila, que hoy nos representa en 120 países del mundo, como un gran embajador. Oye, pues Ramón, me da mucho gusto saludarte. Gracias por esta entrevista. Realmente, pues bien, el fin de semana es viernes, había que relajarse y quizá qué mejor aprovechar pues la fecha de hoy, el Día Internacional del Tequila, para educarnos un poquito más. Gracias. Al contrario, Gabriela, muchas gracias por este espacio. Te mando un abrazo virtual y salud con tequila para ti y todo tu extraordinario auditorio. Y viva México.